Atentos ahora los amantes de la naturaleza y del senderismo porque vuelve un año más la programación senderista de la comarca Cinco Villas y para conocer todos los detalles hoy nos acompaña Jesús Navarro, técnico de deportes de la comarca. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntenos, es una de las actividades más longevas que tienen ahí en la comarca y que obviamente muy exitosas y vuelven a repetir. Sí, así es. Ya llevamos muchos años desarrollando estas andadas senderistas. Siempre además rotamos dónde se van a celebrar estas andadas senderistas para descubrir, digamos, todo lo que es la delimitación comarcal. Y este año, pues eso, hemos previsto otras cuatro andadas diferentes, pero que además son muy identificativas de la zona y sobre todo, pues eso, divididas un poco por el norte, sur, este oeste de la comarca, sobre todo para intentar descubrir toda la diversidad paisajística que tiene la comarca de las Cinco Villas. La primera va a ser el 20 de abril. Podremos ir cantando, celtas cortos, los que nos la sabemos. Sí, puede ser lo del 20 de abril del 90, pero bueno, aplicaba el del 24 y bueno, ahí iremos también, pues sí, puede ser con música también, iniciaremos esa andada. Y este año en concreto, pues esta primera ruta es de Marracos a Puendeluna para terminar en Ardisa, una ruta de unos 14 kilómetros con poquito desnivel porque prácticamente vamos remontando el río Gallego, que es la delimitación natural que tiene la comarca de las Cinco Villas con la olla de Huesca. Y vamos a poder descubrir esa zona de la comarca, pues que para muchos es desconocida, porque es una de las zonas más recónditas que tenemos en la comarca de las Cinco Villas, pero que a su vez muy bonita y además porque el sendero, el recorrido, parte de los caminos discurren justamente por el propio talud del río y la verdad pues que hay unas visuales muy bonitas. Bueno, como he hecho, se ve en la nota de prensa que han comunicado desde Comarca, que se ve ese castillo ahí estar al fondo con el talud del río Gallego, la verdad que es una zona muy bonita. Bueno, mencionaba que además es de poco desnivel, con lo cual entiendo que es para niveles, para todos los niveles, podríamos decir. Sí, así es. No solo esta, las otras también que este año sí que hemos procurado que no tengan mucha dificultad técnica a la hora de desarrollar, que no tengan mucho desnivel y lo que buscamos es eso, pues esa gente que poco a poco se está aventurando al mundo del senderismo, hacérselo lo más sencillo posible también por nuestra parte y también para esas familias, porque no decir que familias que vengan con niños y que puedan también disfrutar de estos recorridos. Porque además disponemos también de voluntarios que nos van a acompañar en el recorrido, la agrupación de voluntarios de protección civil con medios de 4x4, por si hay que hacer una pequeña asistencia y también muchas de las rutas van a ir con servicio de autobús incluido. Entonces, la verdad, pues eso, que lo estamos facilitando muy mucho para que la gente se pueda apuntar. Además de descubrir rincones, por ejemplo, en esta primera ruta, de descubrir esa zona quizá más desconocida de las cinco villas, ¿qué tiene de especial esta ruta senderistas? Bueno, nosotros al final siempre buscamos también un poco para decir qué andadas vamos a hacer cada año, buscamos siempre un poco el apoyo de los colectivos locales, asociaciones locales de cada municipio. Y entonces, claro, al final nosotros planteamos andadas senderistas, por el mero hecho, digamos, de hacer actividad deportiva, pero queremos también que tenga un poco de raigo con la zona. Entonces nos acompañan siempre esos voluntarios locales para contarnos, mientras vamos haciendo el recorrido, esas anécdotas, esas historias, esas curiosidades que hay en la zona. Porque, por ejemplo, en la ruta de Márracos del primer día está el Salto del Lobo. El Salto del Lobo, para el que no lo conozca, es algo muy curioso e identificativo de esa zona de la comarca. Pero a su vez esto vamos avanzando en andadas que tenemos programas para este año y la siguiente que tenemos en el cabezo de Sancho Abarca, que es la zona de Tauste, pues es la Bardena Negra, que es a contrario de la Blanca, que es la más conocida nacionalmente, pues nosotros tenemos la Negra y que también es algo curioso, las formas de oración que tienen allí y unas cuestiones que hay curiosas de esa zona. Pero seguimos avanzando el 1 de junio, la de Ruesta, Hondúes de Lerda, que coincide con el Camino de Santiago. O sea, es el tramo del Camino de Santiago que pasa por las cinco villas. Y así vamos avanzando y todas tienen su casuística, su historia. Y eso, digamos, es un poquito lo que le da el valor añadido y creemos que es un poquito por eso por lo que funcionan estas andadas. Y que hay que decirlo, pues que año tras año vamos completando todas las plazas que nosotros ofrecemos. Que son 50, ¿verdad? Eso es, 50 plazas por esto mismo, porque queremos que sea como una experiencia, digamos, un poquito más personal para cada participante. Y luego también, claro, porque hay muchas de ellas. Ponemos un servicio de autobús y estamos limitados efectivamente a las plazas que nos da el autobús. Claro. La verdad que me estoy imaginando ese paseo, ese sendero en compañía de gente de la zona, que eso, vamos, no hay audioguía que se le compare. Eso es. Tenemos otros proyectos que son con audioguía, pero qué mejor que esa primera experiencia con esa persona del sitio, que se sabe perfectamente su término municipal, que sabe el recorrido como la palma de su mano, y que nos cuentan esas anécdotas, esas historias, esos usos que antiguamente se les daba a la naturaleza para que tuvieran esos recursos para poder subsistir. Y la verdad que eso es, digamos, lo que le da el valor añadido a este tipo de evento, digamos. Vamos a consultar el calendario completo, las rutas, para que los que nos están oyendo en estos momentos se lo vayan apuntando y se piensen qué plan es el que más les convence. Eso es. Pues mira, la primera de las andadas, como hemos comentado, es el 20 de abril, o sea, dentro de dos fines de semana. Las inscripciones ya están abiertas, de hecho, están abiertas desde ayer, a través de las redes sociales de los perfiles de Comarca 5 Villas o en la propia página web, comentar que son 50 plazas, que se copan muy rápido, o sea, que la gente que esté interesada, pues que no pierda tiempo y que haga el clic en el enlace, porque tiene que rellenar un formulario, nos da los datos y nosotros luego ya nos ponemos en contacto con ellos para fijar un poco la coordinación de esa salida. Como hemos dicho, el 20 de abril, la primera andada, que es el PRZ 105, desde Marracos a Puente Luna, para terminar en Ardisa. La siguiente la tendríamos el 18 de mayo en Sancho Abarca, que es la zona de Tauste, Bardena Negra, como hemos comentado antes. Y luego nos iremos el día 1 de junio, nos iremos a la zona de Ruesta, un 2 de Lerda, que es Camino de Santiago, que es la zona norte de la comarca. Pues un poco para el que esté bien metido en geografía, pues estamos prácticamente en las faldas del Embalse de Iza, que ahora precisamente lo estamos viendo en alguna imagen. Y ya dejaremos el verano un poquito sin hacer ningún tipo de actividad de senderismo. Y sé que ya nos iremos luego para el 21 de septiembre, que terminaremos la última de las andadas entre Luesia y Uncastillo. Bueno, con el éxito que tienen siempre, y por eso repiten, ¿han podido elaborar un perfil de la gente que se apunta a participar? Bueno, pues tenemos un poco de todo. Sí que hay gente que nos hace ese seguimiento, que ya están atentos a que nosotros publicamos para enseguida engancharse y inscribirse a las andadas. Pero tenemos un poquito de todo. Sí que podemos perfilar que si las rutas se desarrollan de mitad de comarca hacia abajo, entendiendo hacia el sur, sí que hay mucha participación de gente de Zaragoza capital, o de pueblos, digamos, un poco de la ribera alta del Ebro. Si nos vamos un poquito ya para hacia arriba, me imagino que estas son las distancias que hay que cubrir, ya sí que perfilamos también que es gente más de la comarca, o incluso de Navarra y Huesca. Eso sí que lo tenemos un poquito perfilado. Y luego sí que la gente también ya va entendiendo un poquito eso de ver los datos técnicos de cada andada y ya van viendo también qué nivel tiene. Entonces, en función del nivel, también la gente ya interpreta si es muy dura físicamente, si no es dura. Y entonces hay también donde se apunta un poco la gente, sobre todo familias, porque las familias también lo interpretan rápido para poder apuntarse. Y luego gente que a lo mejor es muy andarina, sí que nos reclaman, pues a lo mejor de vez en cuando, oye, pues hacer alguna ruta con un poquito más de desnivel, porque, claro, es evidente, contra más desnivel tienen la ruta más visual, más cosas bonitas, digamos, vamos a poder observar. Pero claro, también hay que dar gusto a todo el público. Entonces, por eso sí que lo vamos perfilando un poquito. Tiene que ser difícil, ¿no? Con tanto territorio, tanta oferta, elegir solo cuatro cosas para enseñar, ¿no? A ver, sí, cuando hacemos este storming, digamos, sí que es un poco complicado, pero bueno, sí que tenemos cierta facilidad en que en cuanto nosotros comentamos al municipio en cuestión que queremos plantear esto, sí que nos dan muchas facilidades para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, esa es, digamos, la contraprestación que tenemos. Por un lado, la decisión es complicada, pero luego en cuanto lo comunicamos por donde van un poco las avanzadillas, enseguida nos lo ponen muy fácil. Y luego también, claro, nosotros somos conocedores ya que tenemos las rutas top de senderismo y que esas de vez en cuando las tenemos que ir metiendo porque la gente al final siempre nos la reclama. Pero claro, como bien dices, la comarca es muy grande, intentamos repartir para todos los municipios. Además de interpretar esos datos que decía de los datos técnicos, ¿no?, de desniveles y tal, ¿qué recomendaciones se les hace a los participantes? ¿O tienen que llevar algún material especial? Sí, las recomendaciones es lo que pone en el cartel. Cabe mencionar que todas las andadas son gratuitas, o sea, no se cobra nada. Nosotros ya desde la organización ponemos ese servicio de autobús para según qué andadas, no todas, principalmente son las andadas que son lineales, que quiere decir que salen de un punto y llegan a otro. Luego hay que hacer el transfer, digamos, a los participantes para que cojan sus vehículos. Pero luego tenemos las recomendaciones de, pues que como es todo en autosuficiencia, por decirlo de alguna manera, tienen que llevar su mochila, tienen que llevar alimentos en su mochila, agua, calzado cómodo, por las inclemencias meteorológicas, gorra, chubasquero, protección solar, bastones de trekking son muy recomendables. Principalmente esas son las recomendaciones que se suelen dar. La ventaja que tenemos es como es gente que ya había muchos años participando de estas andadas, pues prácticamente ya se lo saben. Pero bueno, siempre hay que recordarlo porque hay gente nueva que se nos puede apuntar. Claro, claro, los andarines profesionales ya saben cuando tienen que mirar el tiempo y todo y ponerse en la mochila todo lo necesario, ¿no? Así es. Aparte también desde la organización, una vez que ya confirmamos la inscripción, les facilitamos también muchas veces hasta el propio track, el recorrido, para que ellos, los participantes, se lo puedan descargar en el GPS. No solo por el día de la ruta, sino para que lo tengan ya archivado, para que cualquier época del año puedan acercarse otra vez hasta la comarca de las cinco vías y disfrutar de estos senderos que tenemos en la zona. Claro, se lo iba a preguntar que después de recorrerlos, uno igual le quedan ganas de repetir o de, oye, ¿te acuerdas qué bonito era? Pues poder tener ese mapa o ese tracking para regresar y enseñárselo a otros amigos es una idea estupenda. Suele ser lo habitual y, de hecho, pues como comentamos en la anterior entrevista con el tema de BTT, pues es que con senderismo lo extrapolamos y es exactamente lo mismo. Nosotros les facilitamos el que puedan descubrir el territorio y una vez que lo descubren, pues ellos mismos son los que se encantan y dicen, ahí va, qué bonito, pues esto lo voy a volver a repetir con los amigos, con la familia, con mis hijos, con mis abuelos. Y vuelven y al final, pues eso, consumen del territorio, que es lo que importa con estas acciones. Hablando de consumir, un tema que es importante también para dinamizar el territorio con estas acciones que realizan ustedes ligadas al deporte, a la naturaleza, es luego, claro, después de unas cuatro horas aproximadamente de sendero, hay que reponer fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, imagino que los pueblos por los que se hacen las rutas tendrán esas opciones gastronómicas para recibir a los caminantes. Eso es un poco las colaboraciones que siempre buscamos con los municipios. Pues en este caso, en la primera que tenemos en Ardisa, pues sí que en Ardisa va a estar el bar abierto para en cuanto lleguemos nosotros con los andarines al centro del pueblo, pues que puedan tomarse algo, que puedan una tapa o un vermouth o un aperitivo antes de subirse al autobús. Entonces, esto siempre lo vamos perfilando. Incluso en Marracos, cuando sea la salida, creo que también con el alcalde hay una opción de un café con torta o algo también, mientras le cuenta cuantos anécdotas del territorio. O sea, vamos formando un poquito eso también, pues eso, para que vean también, pues eso, esa oferta culinaria, gastronómica que hay en cada municipio, con el afán de que vuelvan otra vez al territorio. Claro. No sé si, hablando del tiempo también un poco de la meteorología, si cuando hay problemas se pueden mover las fechas o cómo actúan en caso de que vaya, digamos, oiga, que no se puede salir porque va a llover mucho o cómo deciden, toman esas decisiones. Normalmente, es senderismo, no tiene mucho handicap, digamos, a la hora de que si el tiempo es malo, no se puede hacer la actividad, pero sí que es verdad que en condiciones muy adversas sí que habría alternativas. Alternativas serían hacer un recorrido un poquito más corto para no forzar a tanto a la gente que estuviera en el exterior, pero en principio las andadas van para adelante. Y sí que otra alternativa que puede existir y que, de hecho, puede ser que este año en la última de las andadas lo anunciemos, pero ya llegará el momento y lo comentaremos, es que en cuenta de ser la andada por la mañana, porque esto normalmente siempre suele ser sábados o domingo por la mañana, pueda que la tengamos que hacer por la tarde, porque hay coincidencia con un evento cultural que puede desarrollarse en la zona y queremos aprovechar también un poco esas sinergias, porque al final aquí, todos estamos para sumar, o sea, sumamos por uno, sumamos por otro, y que haya grupo de gente que pueda participar de estas actividades. Pero normalmente las actividades siempre se desarrollan por lo que digo, porque el tipo de modalidad deportiva que en este caso estamos desarrollando, que es senderismo, no tiene mucho mayor hándicap a la hora, digamos, de las inclemencias meteorológicas. Si estuvieras hablando de bicicleta o de otras disciplinas deportivas, a lo mejor sí que sería un poco más complicado, pero en el senderismo no se da esa causística. Claro. Bueno, pues vamos a recordar las fechas y la manera de apuntarse, como os he dicho, las plazas vuelan. La primera es el 20 de abril, que es un sábado. Eso es. 20 de abril, luego nos vamos al 18 de mayo. La siguiente será el 1 de junio, en la zona norte de la comarca, en Ruesta, y terminaremos después del verano en Luis y abril, que es el 21 de septiembre. Para apuntarse, a través de los anuncios que hay en redes sociales de los perfiles de Comarca 5 Villas, a través de la propia página web, en el apartado de deportes, senderismo, ahí tenemos un enlace al formulario de inscripciones, pues tan sencillo como que rellenen todos los datos que pide el formulario, hagan el clic en aceptar y ya nos llega, digamos, a nosotros la inscripción. Si nosotros vemos que ya hemos llegado a las 50 plazas de inscripción, ya directamente cerraremos y comunicaremos que la andada para ese día en cuestión ya está cerrada, y si no, pues se pueden apuntar hasta el miércoles justo anterior de la salida, de cada salida, digamos. Entonces, así quedamos dando un poco la información. En esas plazas están incluidas, o sea, son por persona. Quiero decir que si se apunta a una familia con niños y son cuatro, son cuatro plazas. Sí, sí, son cuatro plazas, sí. Sí, porque lo que hemos hablado, al final son las plazas de autobús. Necesitamos 50 plazas para cubrir, digamos, todo lo que es el autobús. Pues una idea, bueno, estupenda para conocer, como decíamos, de primera mano, esas zonas menos conocidas de la comarca y, sobre todo, de boca de sus habitantes, de los que están allí cada día. Muchas gracias, Jesús Navarro, técnico de deportes de la comarca Cincovillas, por habernos traído esta nueva programación de las marchas senderistas. Gracias a vosotros.